Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. Con la mejor jugada del partido, el Trabagón. Con el mejor equipo deportivo, Trabagón. Gol, 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 gol. El Trabagón. Ya viene el gol, ya viene Trabagón. Narrando la jugada, Trabagón. Con la mejor jugada del partido, el Trabagón. Con el mejor equipo deportivo, Trabagón. Gol, gol, gol. El Trabagón. Trabagón. Gol, 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 gol. Hola, mis amigos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. A esta hora cuando podemos presentar en Superdebate el programa diferente a todos. Hoy, por supuesto, con el tema polémico, el fútbol. Vivimos una jornada intensa, domingo hoy, con Nacional en el Clásico frente a Medellín y América frente a Millonarios. Hacía muchos años no se presentaba una goleada en un Clásico entre Millonarios, perdón, entre el Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Hacía muchos años no se daba este resultado 5 a 0. Y ese 5 a 0 le bastó a Independiente Medellín para liderar. Pero en el partido siguiente el América ganó su primer juego y derrotó 1 por 0 a Millonarios e inmediatamente Medellín, por el punto invisible, ya pasa a ser finalista. Tenemos nuevamente a Medellín finalista, desde que se juegan los clásicos o los torneos cortos, Medellín ha sido 11 veces finalista. Hace un año estaba disputando el título frente al Deportivo Pereira, lo perdió hace 6 meses, Nacional y Millonarios están disputando el título. Y hoy le toca al Medellín, probablemente con Torima o con el Junio de Barranquilla. Hay que esperar porque los partidos son realmente impredecibles. Lo cierto del caso es que el meridiano del fútbol en Colombia está en Medellín, está en Antioquia, con los dos equipos, Nacional Medellín, inclusive Águilas que fue el que lideró todo este torneo y el que más puntos hizo en el año, en los dos semestres, clasificó a Copa Libertadores de América. Así que por ahora ya tenemos a Nacional, Águilas que con su triunfo de anoche se metió en la Copa Libertadores y falta Medellín que para ir a Copa Libertadores tiene que ser campeón. Tendríamos tres equipos antioqueños en la Copa Libertadores de América, de cuatro, tres paisas. Una cosa realmente admirable, sorprendente y el fútbol antioqueño sigue mostrando su clase, su categoría y es el meridiano del fútbol en Colombia. Felicitaciones a la gente de Medellín, primero finalista, faltando un juego, una jornada. Así que para todos ellos, nuestra más sincera felicitación, máster del Medellín, que hoy saca la cara y aquí queremos felicitar a los finalistas. Bueno, ahí está el Deportivo de Medellín, va a ser finalista, ¿contra quién? No lo sabemos. Pero recordemos los resultados, a ver, de la jornada, porque esto empezó ayer, se jugó ayer, se jugó hoy y todos estos resultados pues a veces son sorprendentes. Deportes, Deportes, Tolima, pero esa es la tabla, ¿cierto? Me está diciendo que Tolima tiene 12 puntos, Junior tiene 10, que Águilas tiene 5 y Deportivo Cali tiene 1. Ya hay Águilas con ese triunfo clasificó. El Medellín, primero 12, segundo Millonarios con 9, no hay nada que hacer, Nacional llegó a 6 puntos y el América tiene 3 puntos. El último partido va a ser este miércoles, el último partido, así están los resultados, todo al revés, pero bueno. Deportes, Tolima, 0, Águilas, 1, Deportivo Cali, 0, Atlético Junior, 2 y hoy Nacional, 0, Medellín, 5, América de Cali, 1, Millonarios, 0. Así que el próximo partido va a ser por la gaseosa. Claro, ya aquí Medellín, la gente, al partido con América, pero la gente debe ir acompañada al Deportivo Cali de Medellín, que ya clasificó a la final. Abonados, hay 20 mil abonados. Y hay abonados que no van a perder el abono para ir a festejar al Medellín. Y Millonarios Nacional por la gaseosa, ya no pasa nada. Bueno, ya ambos están totalmente eliminados, ahí no pasa absolutamente nada. Bueno, nos vamos al debate, a la polémica. Tengo una pregunta esta noche. Dígame quién o quiénes son los máximos goleadores en los clásicos, tanto de Nacional y de Independiente de Medellín. ¿Quién es el goleador de los clásicos de Atlántico Nacional y del Deportivo Independiente de Medellín a propósito del clásico? La respuesta, bueno, más adelante le voy a dar pistas. Le vamos a dar pistas, le vamos a dar pistas, enseguida con Don Elkin Laó. Por ahora, los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas, porque hoy tengo premios para entregar. A ver, ¿qué vamos a entregar esta noche? Los balones de Nacional y Medellín están de moda, Nacional y Medellín estamos entregando balones entre las personas que nos llamen esta noche a nuestra línea telefónica que tenemos habilitada para que todos se comuniquen. 312-845-1954 y vamos a estar entregando también las caseritas, estas anchetas de las caseritas, anchetas navideñas de las caseritas. También estamos entregando Pulsar, nos da estos cascos, un solo casco que vamos a regalar esta noche, el casco de Pulsar, es de las personas que nos llamen. Y finalmente, a nombre de Distribuidora Carolo, vamos a estar entregando dos acolchados, es de las personas de la línea Rositex, línea Hogar. Aquí está Rositex, línea Hogar Distribuidora Carolo, que en esta Navidad tiene unos grandes descuentos impresionantes. Así que los esperamos en Distribuidora Carolo. No vamos a la polémica, al debate, pero el debate hay que presentarlo a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, para sus eventos, para sus convenciones, para sus reuniones sociales. El Hotel Dan Carton de Medellín siempre está a su servicio. Monto Autos, compra y venta de vehículos, nunca fue tan fácil vender tu carro, tráelo y en dos horas te lo pagamos. Estamos en la calle 43, número 70 A63, Barrio Laureles, móvil 313-886-4058, Monto Autos, cumpliendo sueños. Y a nombre de Colanta, cuando sumas sorpresas más sabor, tiene la receta perfecta para esta Navidad con Colanta. Conoce la línea de productos especiales Colanta para estas fechas, carnes especiales, quesos, dulces, anchetas y combos para regalar. Visita www.colanta.com, que va a encantar. Bueno, y en Unifrenos, ay, don Lavó, cuéntenos, don Lavó, usted dónde es que lleva el auto, porque estamos en la temporada del año y hay que llevar el carro. Claro, yo lo llevo donde es la revisión totalmente gratis, en Unifrenos. Vea, yo voy aquí manejando y yo digo, no, yo tengo que llevar mi vehículo a Unifrenos. Reiteramos, revisión totalmente gratis. Es que en diciembre, cuando uno pasea, cuando uno viaja, uno debe llevar el vehículo a donde los mejores. Revisión gratis en Unifrenos. Bueno, ahí los esperamos en San Juan con la 70 a Unifrenos. Hola, ¿qué tal mis amigos en Apartado? Les habla José Remé, hijita. Quiero decirles que vamos a estar en la celebración de los 20 años de Puerto Barato, donde van a haber grandes sorpresas, van a haber regalos, van a haber rifas. Vamos a estar firmando también autógrafos y grandes sorpresas. Nos esperamos. Gracias. Se materializaron los sueños de 110 familias tabaybanas beneficiadas con el mejoramiento de viviendas a piso y unidades sanitarias que se ejecutaron en el casco urbano del municipio. Esa construcción de mejoramientos de viviendas urbanos a todos los costos con el municipio tuvo una inversión superior a 786 millones de pesos que se ejecutaron con recursos propios con el objetivo de impulsar la transformación territorial con el mejoramiento de los hogares de las familias tabaybanas. Un sueño cumplido. El 26 de julio de 2022 se inauguró la cancha sintética Fútbol 8. Nuestro alcalde, Leito Nurrego Durango, realizó la entrega oficial de este escenario deportivo que benefició a toda la comunidad. Esa construcción de la cancha en la institución educativa Juan Enrique Huay tuvo una inversión total de 1.030 millones de pesos que se dieron gracias al Ministerio del Deporte y a la Alcaldía de Dabeiba. Unidos por Dabeiba. Leito Nurrego, alcalde. Con Colanta, cuando sumas sorpresas más sabor, tiene la receta perfecta para esta Navidad con Colanta. Conoce la línea de productos especiales Colanta para estas fechas. Carnes especiales, quesos, dulces, anchetas y combos para regalar. Visita www.colanta.com. Te va a encantar. Bueno, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica a esta hora. Vamos a presentarles a un hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre al frente, con la verdad no se le arruga ni le tiembla. Y que le va a echar la culpa al árbitro, seguro. No sé, no sé, pero hoy vamos a ver qué piensa Luciano de esa goleada, de esa caricatura que fue hoy a Atlético Nacional frente al Deportivo Independiente Medellín. Y realmente, pues, que a la final, por problemas de los hinchas, el partido, faltando 10 minutos para finalizar, tuvo que ser suspendido por falta de garantías. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, bienvenido al debate y usted está hoy como muy... Buenas noches. Como decía el maestro Arenas Betancourt, estaba muy tristongo. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No, no fue culpable el árbitro. Porque hoy no pitó, hoy no pitó mi diosito, mi diosito Roldán, a quien perratearon los árabes, encabezado por Cristiano Ronaldo. Hoy no pitó y no a la nacional con 10 hombres, como acostumbra siempre. La culpa de esta debacle tampoco es de los pobres jugadores de fútbol. No, no, no. Matíter ese que tienen de técnico, de paticas en la calle. Siempre un equipo a quien lo golean 5-0, al técnico lo echan isofacto. Y está a la hora en que no han dicho hasta boca es mía. Creen los directivos de nacional que siguiendo con este cuento el tal proceso de los juveniles, van a vender un solo jugador de los que hay en ese proceso. Creen que van a vender a Tatay, a Perea, a Licona, a Esprilla, a Amena. Creen que lo van a vender a Palacio. Lo van a vender. ¿Quién se los va a comprar? Perdedores, derrotados. Los equipos compran jugadores que sean ganadores. Que sean ganadores. Y no siempre. Porque hay equipos como la Virreina. Ese proceso hay que imitarlo. ¿Imitarlo para qué? ¿Qué vende la Virreina a nivel internacional? Vende muchos jugadores. ¿No has dicho nada? ¿Entonces hoy? ¿Hoy? No, pues enseguida hablamos vos toda la noche. Ya que estás tan contento. No he ganado nada, te lo advierto. Nada. Para que no festejes. Sí, pero estamos en la final. A propósito. Para ser campeón hay que estar en la final, te recuerdo eso. Ah, ¿están en qué? En la final. Ah, bueno, eso me explica por qué ahorita cuando llegaba aquí al canal, aquí en la vía esta de la Alpujarra, había un desfile de chivas pitando y pitando. Ah, debe ser por eso, porque llegaron a la final. Debe ser por eso, ¿no? Había un desfile de chivas y pitaba y brincaba. Claro. Y tenían esos radios a todos. Ah, debe ser por eso, porque llegaron a la final. Nacional no llegó a la final. Y mientras esté la actual junta directiva y el técniquito títere que tienen, nunca veremos finales en Atlético Nacional. Porque ni Brian Palacio ni los peladitos estos están hechos para ser finalistas absolutamente de nada. Y ellos no son los de la culpa. La culpa la tienen los propietarios del equipo que lo quieren llevar al desbarrancadero. Y yo creo que ellos también se van a ir en ese torbellino hacia el barranco. Ellos también se van a ir porque el equipo se va a quebrar. ¿Quién compra jugadores de Nacional hoy en día? ¿Quién los compra? Es que hay que imitar los que hacen millonarios. ¿Qué venden millonarios? ¿Qué venden millonarios? Gana campeonatos locales, pero ¿qué venden? Y todo el que sale prestado se lo devuelven al otro día. ¿Qué venden? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hoy sí, un solo equipo en la cancha. El otro fue un mero espectador que fue simplemente a cumplir un calendario. Bueno, yo le quiero recordar que en Nacional, por haber perdido 4-0, echaron a Guimarães. Entonces, a este que perdió 5-0 y de la manera tan irresponsable como hoy fue a Amaral. Perder con América 4-1, lo echaron. Lo echaron. ¿Y ahora qué? Este que pierde 5-0, ¿va a seguir ahí o qué? El anillo perfecto para el dedo de los dueños. Ese técnico que tiene. El anillo, lo voy a poner el anillo. El anillo perfecto para el dedo de los dueños. Porque así le cumplen los postulados de ellos. Y las consecuencias ahí están. Ahí están. Bueno. Estoy muy ardido, no lo voy a negar. Estoy muy ardido porque uno con el rival de patio no puede perder por una cifra tan escandalosa. Y además le quiero decir, señor González, que usted cada tres partidos le cambia el apodo, la chapa al técnico. La semana pasada era el filipichín, hoy es que el anillo. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Chuchotroa de lo que aporta Luciano? Yo sé que Luciano hoy está bastante aburrido. Y como todos los hinchas, no sé si es tan merecido. Ay, pero este cambio sorio, hoy de la alegría brilla. Le pregunto si el Tolima o el Junior de Barranquilla. Bueno, y saluda en la mesa de la polémica del debate al hombre ganador, al triunfador, don Gustavo Osorio Saracaca. Buena pregunta de Chuchotroa. ¿Junior o el Tolima? Don Gustavo Osorio. Junior o el Tolima, cualquiera. Vea, traje regalitos, traje regalitos. Vea, para dos hinchas acá eliminados. Vea, para el señor González Sequea. ¿Eso qué es? Un pañuelito negro ahí para dos eliminados. Vea, y para el señor Velosa también tengo. Para el señor Velosa también tengo, vea. Para el señor Velosa también tengo. Y este rojo sí es para mí porque estamos en la final final. Estamos en la final. Estamos en la final. Porque este equipo, este independiente de Medellín, el Medellín en este momento, el Medellín en este momento es el mejor equipo, el mejor equipo, el mejor equipo del torneo. Tiene 51 puntos, 51 puntos ha hecho en este segundo torneo. Entonces, es el mejor. Y hoy paso por encima de Nacional. Es más, si los hinchas no se meten a la cancha, Medellín le mete otros dos o tres. Otros dos o tres. Entonces, los hinchas fueron los que evitaron. Los hinchas hoy que se metieron a la cancha evitaron que fueran más goles. Estás haciendo apología a la violencia. O es que me parece. Estás haciendo apología a la violencia. Sí. Yo fui el que... Ah, oiga, no falta bailo esa. Ah, yo fui el que le dije a los hinchas de Nacional que metieran a la cancha. Parece que sí. Los hinchas se metieron la gola. Estamos en la final, papito, y ustedes no tienen nada que hablar. Es más, no debieron haber venido al programa. Velosa y González no debieron haber venido al programa. Pues echamos la tarjeta roja. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué vienen hoy? Sacame a mí por... No, yo no sé. ¿A qué vienen hoy? Pregunto. Por lo menos a mí. Sacame la tarjeta roja. ¿A qué vienen hoy? Sacame la tarjeta roja. ¿A qué vienen hoy? A ver, sacame la tarjeta roja. Le hicimos dos goles más. Entonces. Bueno, y entonces. Solo equipo en la cancha. Entonces, ¿qué? Y ya en la final. Sacame la tarjeta roja para que me la saque. A ver si sos capaz de sacarme el programa. Y ya en la final. Desafío. Sacame el programa. A ver si sos capaz. Y estamos en la final, faltando una fecha. Nacional, yo no sé si es que no debiera ni de ir a Bogotá. ¿A qué va a ir a Bogotá? Y respeto, Tecniquito, por la afición de Nacional. A esta hora debieras haber renunciado irrevocablemente. Y creo que se va. Porque no te van a echar. Porque no te van a echar. Y creo que se va a cumplir, Rafa, lo que dijo Alfredito. Perdón, Alfredito no. Díe el señor Andrés. Daniel Torres. Daniel Torres. En la celebración de los 110 años de Independiente de Beijing. Se reunió el equipo en la cancha. Y Daniel Torres dijo. Dijo, en su discurso ante los hinchas, les prometió la séptima estrella. Y a un hombre como él hay que creerle. Primero es el capitán del equipo. Y segundo es el que mejor está jugando. El mejor volante del fútbol colombiano y por hoy. Entonces, él tiene derecho a hablar. Porque hay jugadores que hablan y en la cancha hacen otra cosa. Los efectos del licor en la cabeza de la gente, hombre. Los efectos. Yo juro. Y está hablando con ahínco. Y le grita a todo el pueblo, venga, choqueme esos cinco. Pero quiero recordarle que el verde ya ha hecho historia. Y aún falta la final. No puedes cantar victoria. Bueno, señor, falta la final. A propósito, la final va a ser el 14 día domingo. 10 y 13. Perdón, al 10 y el 13 miércoles. 13 miércoles conoceremos al campeón. Nosotros haremos programa el 17 de diciembre para hablar de la final. Sea o no campeón Medellín, estaremos hablando de la final acá. Están exentos los eliminados. El último, el último, el último día, oiga, el último día de este, o el último programa de diciembre lo vamos a hacer. Pues me imagino, me imagino que ese día, que ese Uribe no cantará, ¿no? Entre otras cosas, póngame la cuña de Navidad ahí para los oyentes, porque estamos en Navidad. Y el gran equipo estará hasta el 17 con todos ustedes. A ver, si la tenemos por ahí. ¿El gran equipo? Pues cantemos Navidad. ¡Feliz Navidad! No, no, no es esa. ¡Feliz Navidad! No, no, no es esa. ¡Feliz Navidad! Es esta, es esta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con el equipo deportivo de Rafa Gol ¡Feliz Navidad! En familia, en paz y en amistad Con el equipo deportivo de Rafa Gol ¡Feliz Navidad! Desde ya, una feliz Navidad para todos los oyentes, hasta el domingo 17 de diciembre De hoy en 15 de diciembre Sí, de hoy en 15 de diciembre Estaremos originando el programa el último del año 2023 Y esperamos que el Medellín pueda ser campeón para dar la vuelta olímpica Estamos en Antioquia y queremos volver a vivir y vibrar con nuestros equipos antioquianos Saludo en la mesa de la polémica del debate al cirujano del comentario, don Augusto Velosa Hola, don Rafa, compañeros televidentes, cibernautas, un placer saludarlos Don Osorio, hay que tener prudencia, la prudencia que hace verdaderos sabios Hace un año, contra Deportivo Pereira, miren lo que pasó con Medellín, hermano Hay que tener prudencia, ¿te ha visto? Hay que tener prudencia Y mira, le ha entregado el trono, ¿no? El último campeón, hace cinco meses, entrega el trono Y hoy le pasó a Millonarios lo que se le había advertido No venga a la final de la Copa Colombia con la nómina titular Porque lo va a desgastar Le metió 180 minutos, Gamero lo se le dijo, se le advirtió Se le recomendó Y mire, el equipo completamente desgastado, físicamente quedado Y también hay que decir lo que Nacional Aunque queda en el título, también muchos de los jugadores insignias estaban desgastados Por ejemplo, en la última rueda de prensa el técnico dijo Lo de Yeye Duque, lo de Jefferson Duque ¿Por qué no jugaba? Porque está también reventado físicamente Por eso no era titular en los dos últimos compromisos En fin, me parece que en ese tema se equivocó el técnico Gamero El técnico Gamero se equivocó y hoy ha pagado las consecuencias Y de Nacional Medellín, hombre Un repaso impresionante, una cosa espectacular para el Medellín, para la hinchada Y estamos de acuerdo que el minuto de 30 y pico Cuando sucedió lo de la hinchada Si no sucede eso, ahorran dos o tres goles más Pero de todas maneras, Medellín termina muy bien Un equipo impresionante en el rendimiento individual de muchos de los jugadores Inclusive el único que no está respondiendo es Poms Porque el remate de él pega en un jugador Y desviara completamente la pelota para vencer al Atlético Nacional Pero iba para el otro lado Pero la trayectoria iba para otro lado Pero bueno, de todas maneras ¿Usted le pasa, Cirujano, lo que le pasa a Luciano con el Yeyeduque? Eso le está pasando a usted con Luciano Daniel Ponte No, pero Rafa, Rafa Pero vea la calificación que el grupo de Rafa Le ha colocado a Ponce en los últimos cuatro partidos ¿Cuál ha sido, Rafa? Lo hemos rajado Y no solamente yo Todo el grupo ha rajado a Ponce Así que es lamentable la presentación de Ponce en los últimos partidos Sí, pero hoy marca gol Y usted le saca el pelo Cuestiónelo cuando la barra y se equivoque Fue autogol de Mosquera Fue autogol de Mosquera No le cambió la trayectoria Es que es autogol cuando un jugador remata y el otro le cambia la trayectoria Cambió la trayectoria ¿Qué fue lo que dijo Luciano? Que hablaron de uno Qué bueno Qué bueno que usted aprenda eso Cuando los demás hablen usted sí Sí, claro Hablen todos pues No, no, no No, porque es que cuando Como yo tengo que aprender Hablen todos No, ala Fue gol de Mosquera No, no le cambió la trayectoria Ala, es que yo Hablen todos pues Este da risa Que usted llegue a decir Hablen de uno Cuando usted no hay idea Donde apagarlo A ver Entonces hablen todos A ver, le doy la bienvenida A Juan Diego Arroyaje Buenas noches Bienvenido Buenas noches Para usted, para todos los televidentes La O, ¿cómo quedó el partido? No supe Usted que sube en el Vigado ¿Cómo quedó? Porque por ahí escuche Que dos goles se nos iban a anular al mediano Tarjeta amarilla Para usted Que dos goles se nos iban a anular al mediano Usted puede estar muy, muy feliz Pero no se va a dañar la noche Porque aquí le tengo la ropa Respete que el señor está hablando No, 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 no Hágale, señor Juan Diego Bueno, continúo Ha ganado Medellín Ha ganado bien No hay que negarlo Es un equipo que está bien trabajado Que ha asimilado muy bien el proceso Que ha impuesto Alfredo Arias No hay que negar que el equipo En el tema individual Colectivo Está en un momento importante Un nacional que trató de plantear algo Que le salió en partidos anteriores Pero infortunadamente para el técnico No se le dio Medellín aprovechó Claro El que da papaya Pues aprovecha Y el nacional le dio papaya Le abrió espacios atrás Y aprovechó Medellín Eso le quedó Para que el equipo Pues se diera cuenta De este compromiso Clásico Que hacía rato No se vería un marcador A favor del equipo rojo 5-0 Bien por Medellín Que ya es finalista Con el resultado de Millonarios Se va para la final De pronto Lo del técnico Yo no condenaría tanto al técnico Esto no es tanto problema Para el técnico ¿El qué hace? A él le dan la responsabilidad De manejar el equipo Le dan el contrato Hasta el 24 Hasta el 31 de diciembre Del 2024 ¿El qué culpa? Él dice Listo, yo trabajo Yo sigo trabajando Y necesito trabajar Eso El problema más va Por la ¿Quién lo maneja? La parte directiva De Nacional Yo creo que La responsabilidad total De todo esto que ha pasado Es de la parte directiva ¿Quieren un proceso? Sí Que quieren darle salida A los jugadores juveniles Que vienen trabajando Y de pronto aliviar Con ventas El tema Del déficit grande Que tiene Atlético Nacional Es posible Pero es que Eso hay que hacerlo gradualmente Eso no se puede hacer Sacrificando tanto un torneo Y poniendo en la picota pública Un hombre tan grande Como es el de Atlético Nacional Y con tantos títulos Ahí creo que es donde está el error En el manejo De la parte dirigencial Por eso no condeno tanto al técnico El técnico obedece órdenes Y el le dicen Tiene que colocar a Esprilla hoy Que fue un error Para mi concepto Es un error Obligaron a poner a poner a Esprilla adelante Muchacho que no tiene Muchacho que no ha tenido tanta experiencia Obligaron a Esprilla a jugar hoy Pero bueno Después no diga que no lo dijo Usted siempre es así Dale Continúe El técnico El técnico Toma su decisión Y el se aguantó Es un sinvergüenza Si permite eso Si eso es verdad Si eso es verdad Es un indigno De ser director técnico De fútbol Si eso es verdad Que le impusieron a Esprilla Como dice Arroyave Ahora señor González A él Al técnico Siempre le han impuesto No solamente a Esprilla Sino a otro jugador Y usted lo sabe Usted lo sabe Quién es el que impone a los jugadores El técnico Por eso tiene que irse Por eso tiene que irse Si tiene dignidad ¿Quién es el que patrocina Eso en Nacional? Su patrona A ver Por eso Rafa Ese es el tema Con el tema El manejo de Nacional Es que no solamente es Esprilla Es Licona Es Toscano Es El mismo Perea Es Brian Palacios Es Samuel Velásquez Son todos los jugadores juveniles Este muchacho Es el nuevo Simón García Que ha estado actuando Juan José Arias Sigo con nombres Entonces ¿Cuántos jugadores juveniles He contado? Todo eso es imposición Debe colocarlos Debe entrarlos al proceso Al proceso De que tengan partidos profesionales Estos jugadores Para poder hacer negocios En el campo Se apoya eso Se apoya eso Lo veo muy normal Lo veo muy normal Vuelvo y repito Lo que dije hace un instante Y no para responderle a usted El tema es que arriesgan El nombre De una institución grande Y arriesgan El momento Y el fútbol De un equipo Que ha sido grande En el fútbol colombiano Y debe mantenerse ahí Y según la política De los que manejan Nacionales Nacional se forma Para ser ganador Para estar En los primeros puestos Para estar En competiciones internacionales Y no lo han conseguido Y con estos procesos así Me parece que Vuelvo y repito Arriesgan El nombre Atlético Nacional Bueno señor Juan Diego Además el Nacional Si el problema Fuera vender O la solución Mejor Al problema Fuera vender jugadores Perfecto Véndalos Pero que esa plata Le entre al club Y así pueden pagar Las deudas Por revuelta Que a Nacional Le entran 10 pesos Y el 15% Va para Nacional Apera Y el otro resto Ya sabemos Para donde va esa plata Saludamos En la mesa El debate De la polémica A esta hora Adonel Quilabó Hola don Rafa Gol Saludo cordial Para usted Compañeros Internautas Televidentes Abrazo Rompecostillas Lo que vivió hoy En el estadio Polideportivo Sur de Envigado Fue Con una serie De situaciones Con emociones Por un lado Jugadores Y cuerpo técnico Del Deportivo Independiente Medellín Y con tristeza Y humillación Por el otro lado Por Atlético Nacional Y la hinchada Siempre Voy a advertir Que para generar Violencia Se necesita Un pero Una situación Yo no voy a justificar Lo que ocurrió En el estadio Envigado Porque no se puede justificar Que se detenga Un partido Se suspenda Los 80 minutos Porque la gente Se quería Entrar al terreno De juego Y ojo Estos señores Directivos De Atlético Nacional ¿Sabe quiénes fueron Los que evitaron Que los hinchas Se tiraran a la cancha? Los muchachos De logística De los del sur Que impidieron Que muchos De sus compañeros De la barra No se tiraran A la cancha Y pensar Que en un momento Dado Estos directivos Les quitaron El apoyo De la logística Hoy los salvaron Que hubiera ocurrido Algo peor En el estadio De Envigado En lo futbolístico Hombre Uno entiende Que Independiente Medellín En este semestre Es mucho mejor Que Atlético Nacional Y mire señores Del fútbol Cuando hay inversión Hay buenos resultados Porque aquí Hay que darle mérito A una dirigencia De Independiente Medellín Que contrató Primero Un excelente técnico Y lo he dicho Durante todo el semestre Parece un técnico Que hace buenos cambios Que mima A sus jugadores Y tiene un equipo Así Unido Y esto también Tiene que ver Con los dirigentes Que se la jugaron Por el técnico Y con un grupo De muy buenos jugadores Es que mire Medellín La banca De alternantes No estuvo Ricorte Que es un gran jugador De fútbol No estuvo Ni en el banco Ingreso Ibargüen Ingreso Está Deini Quiñones Por allá también Muy buenos todos Como Claro Y está en la final Del fútbol colombiano Entonces Medellín Tiene una muy buena nómina De titulares Y alternantes Lo que no tiene Atlético Nacional A mí me llama Poderosamente la atención Yo no creo Qué pena pues Pero no creo Lo que acaba de decir Mi compañero Que es hasta una forma De denuncia Que hoy se le exigió Al técnico Que pusiera Esprilla Yo creo Y eso lo hemos visto Durante el semestre Que estos directivos Le dicen a los técnicos De Nacional Que tienen un antirrécord Que en año y medio Ya tienen cinco técnicos Diciéndoles que Hay que darle oportunidad A los jóvenes Pero yo no creo Que le hayan dicho Hoy a Bonder Pues que en un partido Crucial meta Esprilla Lo que llama la atención Es que no estuvo Duque Por más viejito Que sea aquí Le ha avarillo A un compañero mío Pues el hombre Por lo menos Marca los goles Miren lo que hizo De Osa De Osa ingresó En el segundo tiempo Entregó un gol Porque le quitan El balón En el medio campo Aprovecha Independiente Medellín Pero la verdad Y yo sigo insistiendo Con los jóvenes No se llega A ninguna parte Se pueden ganar partidos Pero no se llega A una final Porque Nacional No está hecho todavía Con estos jugadores Para llegar a finales Y lo de Independiente Medellín Día redondo Desde 1979 Medellín no le marcaba Cinco goles a Nacional En esa época Quedó cinco goles por uno Y ojo señor Bonder ¿Cómo quedó hoy el partido? La historia va a decir Que hoy Hoy Medellín le anota La mayor cantidad De goles En diferencia En un partido De fútbol Al equipo Atlético Nacional Y prácticamente De visitante Porque en Envigado Solamente estaba Hinchada De Atlético Nacional Entonces como quien dice Un rafagol Semestre de Antirécord En Nacional Solamente le ganó A dos grandes América Que terminó mal El campeonato E Independiente Santa Fe Que está en la olla No le volvió a ganar A ninguno de los demás Pero creo que Esa goleada Fue en el 69 79 Yo sé que el 69 Puede gustar mucho Estamos en diciembre Pero es 79 Le hago una pregunta ¿Qué pasó hoy Al cierre Con los hinchas De corazón Pues hombre Yo le digo sinceramente No se pudo hacer Hinchas de corazón Por el enojo Del hincha Y hay que decirlo Y lo digo Con enorme tristeza Vi amigos Compañeros periodistas Que hasta fueron golpeados Ah sí Aquí Un camarógrafo Aquí en Teleantioquia Tuvo algún inconveniente Otro compañero El muchacho De apellido Alarcón José Luis Alarcón Si no estoy mal José Luis Alarcón También sufrió Y bueno Esto sinceramente Le da uno tristeza No pudimos hacer Hinchas de corazón Que es la sección Que más me gozo Pero bueno Ahí está el tema Ahí está la situación Chucho Sepa que ya están cansados De política y demás Porque sepa que en el fútbol Hoy ya buscamos la paz Como lo dijo la voz Y él tiene la razón Hay seguir apoyando A los hinchas de corazón Y lo que dijo Arroyave Lo que ahora apoyó Y habló Yo quiero apoyarlo a él Hay con lo que comentó Porque es que la directiva Está armando malos trueques Y es como lo dijo Rafa Solo le interesan cheques Bueno Al final del partido Hablamos con el técnico ganador Alfredo Arias Técnico de Independiente Medellín Habló así del triunfo En el clásico regional De la montaña Medellín 5 Nacional 0 Así habló Alfredo Arias Con Don Elkin Voy a saludar al técnico Del conjunto deportivo independiente Medellín profesor Alfredo Arias Mire Estas son las caceritas Las galletas De moda en diciembre Se las regalo por dos cosas Por haber ganado el clásico Y porque hace poco cumplió años Felicitaciones señor Muchas gracias Bienvenida Siempre los regalos son bienvenidos Decía mi padre Acabas yo regalado Pero este es un buen pelo Gracias Señor venga Le voy a hacer dos preguntitas simplemente ¿Qué piensa de lo que ocurrió De lo que se vio En este estadio Del juego Que se dio un partido redondo Para nosotros De lo otro Que estamos mal como sociedad Ojalá podamos corregir De todas las partes No solo de Porque hoy le tocó A la hinchada de Nacional No También De hecho se vive en todos lados Y es un ejemplo Que no debe cundir No debe Copiarse No debe Imitarse De estas cosas ¿Verdad? Lamentablemente Es la sociedad No es el fútbol Finalmente ¿El equipo cómo está? ¿Quedan tres partidos Para ser campeón? No Nos queda un partido Para terminar esta fase Que lo tenemos que ganar Sí o sí Ese es el objetivo Terminar esta fase Ganando este partido Que lo bendiga pues Gracias Ahí estaba el técnico Del conjunto deportivo Independiente Medellín Con las caseritas Las galletas De moda En diciembre Rafa Gol 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 Bueno Muy amable Al técnico Arias Por la respuesta Y felicitaciones Por el tiempo Esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso El superdebate Proseguimos en el superdebate El programa diferente a todos Hoy Con el triunfo de Medellín Sobre Atlético Nacional 5-0 Y la clasificación Faltando una fecha De Medellín A la gran final Que será El día 10 Y el día 13 De diciembre Bueno Tenemos preguntas Personajes Que hacen preguntas Al set Y aquí están Las respuestas Buenas noches ¿Quién nos habla Y cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol Soy Diego Torres Alcalde electo De la ciudad de Itagüí Una pregunta Para el domingo ¿Cuál ha sido El morugador Del Atlético Nacional Y el interpreto De Medellín En las semifinales? Les dejo Rafa Gol Por Nacional Aguirre Del otro equipo Pues no es que lo haya Seguido mucho tampoco Porque ya transmitió Todos los partidos Entonces ¿Estaba Estaba El fantasma O qué? O el Gemelo suyo Por Independiente Medellín En un nivel Impresionante Bueno Hay muchos jugadores Pero Daniel Torres Está en un nivel Superlativo De Medellín Sí Jairo Moreno Daniel Torres Indudablemente Esos dos son impresionantes Medellín Aguirre Indudablemente Nacional Aguirre Y por Medellín Daniel Torres Pues claro Daniel Torres En un momento Superlativo Yo quiero destacar También a Brian León Que ha venido Marcando goles Y de Atlético Nacional El señor Felipe Aguirre Y no hay que olvidar A que viniera Si se haya Tenido la expulsión En Cali Pero Ha sido importante Para mí En el verde Aguirre Que sigue Con su fortín Y para darles Al rojo El técnico De Medellín Bueno Bien Don Chucho El técnico Está bien Más preguntas Buenas noches Que nos habla ¿Cuál es la pregunta? Hola ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Delgamo Estrada El futbolista Del DIN Como siempre Cuando jugaba Y trovaba Vamos con la pregunta En trova Del clásico Montañero Hoy muy animado Estoy Maldígame usted Que piensa Del arbitraje De hoy Rafa Gol 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 Pues con 5-0-1 De arbitraje Que valga Si Si quieres que te diga Agamo que Brillante y nestrosa Brillante No es porque Es malo Como todos Pero es menos malo Que mi diosito Mi diosito De quien se burró Como le dio la gana A Cristiano Ronaldo Y no fue capaz De mostrarle Ni siquiera amarilla El diablo sabe A quien le sale Dirigió bien El árbitro de hoy En envigado John Inestrosa Normal Su actuación Me parece que sacó El partido Hasta donde pudo Minuto 73 bien Con tan nefastos Partidos capitados Me parece que En el clásico Lo hizo muy bien John Inestrosa Bueno Hay que decir Que el partido Fue hasta el minuto 80 Y lo segundo Me parece que le fue bien Hubo situaciones fuertes Inclusive cuando sale Por la lesión El señor John Duque Lesión de Tabique Con el jugador De Independiente Medellín Que se chocan Pues no pito Ni amarilla Ni falta Porque ahí Hubo un encontrón De los dos Un choque más Que falta de uno Y otro Me parece que le fue bien Hoy yo lo vi muy oscuro Y fue por el traje de él Pero saludo a Inestrosa Que cumplió muy buen papel Bueno Más preguntas A la mesa De la polémica Buenas noches ¿Cuál es la pregunta? Algo de Rafa Golo Un abrazo especial Soy Mauricio Duelo Periodista del canal Buenas Cor Gracias por las caseritas Deliciosas Y muy oportunas Para esta época de Navidad Yo sí tengo una pregunta Para ustedes Allí en la mesa En esta época de balance Si es el tema arbitral ¿Quién fue el mejor árbitro De esta temporada Acá en Colombia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¡Rafa Golo! ¡Gol! El arbitrólogo Luciano González ¿Quién fue el mejor árbitro De esta temporada? Mauricio Te la voy a contestar Con una sola palabra ¡Ninguno! ¡Ninguno! Incluyendo a mi diosito Wilma Roldán No solamente es El mejor árbitro Del fútbol colombiano Es el mejor árbitro De Sudamérica Wilma Roldán Wilma Roldán Lejísimos Inclusive en el partido Contra CR7 El clásico Genial Se le dejó comer Cuento de dos penaltis Que quiso Confundir al juez central El juez central No le comió cuento A CR7 Y no pito Esos dos penaltis Internacional Pues le puede ir bien Pero aquí el colombiano Le va muy mal Para mi concepto Es Andrés Rojas De Bogotá Que de ser un árbitro Medio que ha subido Muchísimo el nivel Y podríamos decir Que revelación este año Yo me quedo con Roldán Pero es que la pregunta No es como le ha ido En el fútbol del exterior Es el árbitro En el fútbol colombiano Para quien habla Roldán Me parece que Es el mejor Hoy yo estoy con Luciano Para no armar más baches Ay yo creo que ninguno Todos tuvieron sus baches Bueno Me queda una Me queda una pregunta Sí Una pregunta más Buenas noches Que nos hablen ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol Les habla el Panzer Carvajal Aquí con mi amigo Luciano Quiero saber Quien fue la figura Del clásico montañero Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Rafa Gol 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 El señor este Que prometió el título Torres Para usted Para mí Brian León Hoy Daniel Torres El cundinamarqués Indudablemente Panzer Daniel Torres Pues Edgar Yo me quedo Con el de los dos goles Brian León Gol es otro Amores Para mí Brian León De parte de estos señores Y como dice la voz Que los goles Son amores Bueno Una más del clásico Una ronda más del clásico Luciano ¿Qué le deja a usted Este último clásico? Debiera dejar la salida Isofacto Isofacto El señor técnico de Nacional Pero como él es El peluchín De los señores directivos Que lo van a tocar Siga jugando Siga jugando Con toda la historia De Atlético Nacional Yo creo que la mejor conclusión Es que Medellín No fue inferior A los clásicos anteriores Porque los clásicos anteriores Fueron muy importantes Pero este era el más importante del año Que tiene buena soledad Que tiene buena solidez defensiva Buena propuesta en ataque Y un Nacional Y un Nacional Que le toca pensar A la gente A la directiva Si en realidad Este proceso Como ellos dicen Se puede continuar O se tiene que pensar En otra cosa Para el 2024 Pues hombre Nacional Si debe cambiar La palabrita proceso Porque no hay ningún proceso Hay un proyecto económico Sigo insistiendo Pelados para venderlos Mostrarlos y venderlos No se los compra nadie Y del equipo deportivo independiente Medellín Yo sigo insistiendo Medellín en este momento Está en un momento anímico Porque es que el fútbol No solamente se juega Con los pies Sino con esta Y el equipo A través de su técnico Ha unido Al resto de jugadores Hoy dijo una palabra Daniel Torres Sobre el técnico El Medellín Dice Este es el papá De nosotros En este momento Y es una muy buena forma De darle credibilidad A una institución Con un técnico Que enruta bien Sus jugadores Y sobre todo Futbolistas experimentados Que tiene Medellín Y los experimentados Y los grandes De charreteras Ganan finales No los peladitos De Nacional Es que al técnico Del verde Lo cuidan Hasta espabila Y creo que No lo deja ir Hasta la hija De Ardila Bien señor Esta pausa Y ya regresamos Con ustedes Al superdote Permiso Estás viendo El superdebate Y con colanta Cuando sumas Sorpresas Más sabor Tiene la receta Perfecta Para esta navidad Con colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Llegó la mejor temporada Del año La navidad Y en navidad Celebramos con las mejores Tortas navideñas De las caceritas La biscoto Surtida Excelente Para esta navidad Para degustar Y regalar En navidad Pues el 7 de diciembre El día de las velitas Vea Voy a llevar las velitas Las prenderé Y voy a comer Las caceritas navideñas Las galletas De moda En el mes de diciembre Las caceritas Las torta Las galletas De navidad Encuéntralas En supermercados Autoservicios Tiendas Confiterías En nuestros puntos De venta En Sabaneta En Vigado Y el sector De la aguacatala Las caceritas Un sabor Incomparable Y con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores Cortes Internacionales Gracias Viernes y sábado Show de tango Reservas A este Whatsapp Escríbanos 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Bueno Y no olviden La pregunta De todos Unidos por Antioquia Hoy era ¿Cuál es el máximo goleador Del nacional? No solamente Ha sido En clásicos El máximo goleador Sino el goleador histórico De Atlético Nacional Que ahora Es comentarista Y el otro Le decían El camello El independiente Bueno A propósito De la pregunta Invitamos A don Sergio Duque El gerente De Macro San Juan Acá en Medellín Para que nos diga ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el máximo goleador De nacional Y el del Medellín? Don Sergio Buenas noches Y cuál es la respuesta ¿Qué tal amigos De Rafa Gol? Les habla Sergio Duque El gerente De la tienda Macro San Juan De Medellín La respuesta A la pregunta Es Aristizábal Por Nacional Y Jorge Horacio Serna Por el Deportivo Independiente Medellín Y aquí habla De goleadores Hoy respondo Cojón A Inco Un goleador De mi Antioquia Macro La 65 Esta sección Se llama Todos Unidos Por Antioquia ¿Qué novedades Tiene Macro La 65 Para el mes De diciembre? Para esta temporada Tenemos todos Los frutos De Navidad Anchetería Natilla Abuñuelo Galletería De Navidad Juguetería Todo lo encuentra Acá en Macro Señores Aquí se entera mejor Y de una forma Muy diferente ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús? ¿Qué le estoy pidiendo Al niño Jesús? Salud 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 No se vaya Pa' otras partes Quédese En estos lugares Y el mejor Gol de Colombia Que es el Rafa Golinares Pa 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 Rafa Gol Bueno muy bien Mi estimado La O Perfecto Ahora si vamos a ir Vamos a ir con En estos momentos Vamos a ir Don Luciano Con Un número El uno Al ciento Catorce Luciano Ciento catorce El ciento catorce El último Rubiel Correa Caicedo Del barrio Caicedo Cuatro personas Venían al programa Dos hombres Dos mujeres La respuesta dice Que Duque y Cano No Cierto No Pero igual Le damos el premio Un número Gustavo Cinco Cero O sea Cincuenta Soler Hernández Del barrio Manrique Tres personas También venían al programa Dos hombres Una mujer Y ella dice Que aristizaba Alicano No Aristizaba Al cine nacional Pero el otro Fue el camello A ver Una pregunta 29 Rafa Alejandra Blanco Del barrio Copacabana O el municipio Mejor Seis personas Están viendo el programa Tres hombres Tres mujeres Y dice Que aristizaba Alicano Es aristizaba Y serna Los goleadores Dame Juan El 31 El 31 Bueno Diomedes Díaz No No es Diomedes Díaz Es Diomedes Cano Y es del barrio Del barrio Las Margaritas ¿Dónde es Las Margaritas? De Probledo De Las Margaritas Dice Cuatro personas Venían al programa Dos hombres Dos mujeres Dicen que la respuesta Es Duque Y Cano Otro que no acertó Pero le damos el premio Me falta la voz Lo que pesa a Chucho El 45 El número 45 Pesa a Chucho Andrés Román Y Andrés Román Vive en el barrio Los Laboreles De Medellín Hay cinco personas Venían al programa Dos hombres Tres mujeres Y la respuesta Este sí acertó La respuesta es Aristizaba Y Serna Perfectamente Ahora sí Nos vamos con los vitrinazos ¿Cierto? Sí señor Bueno Para Guillermo Hoyos Y su esposa Chirle Cartagena Queremos enviarle Este vitrinazo Especial Y también tengo Vitrina por acá Para Más personas Que tengo acá Para Efren Dorado Ojeda Camilo Soto Para Julio Álvarez En el poblado Para Santiago González Para Gilmar Harrison Para Guillermo Alonso Vélez Y Cristian Vélez A Yuli Y Dani Gracias por cumplir Mis sueños De verlos unidos En matrimonio Bueno póngame las fotitos Ahí para saludar Familia Córdoba Cuartas Para mi hermano Hugo Osorio Que ganó En la categoría Recreativa En la Maratón De La Ceja Y para estos amigos Carlos Ricaurte Pablo Jaramillo Páncer Carvajal Damos Estrada Chucho Trovas Estuvieron en Macro Con nosotros Para Iván Darío Echeverría Fredo Y el Capi Pineda Antonio Ortega Juan Guillermo Gil Johnny Villalba Y Felipe Cadavid Para todos los médicos En su día Para mi hermano Y Fernando Arroyave Médico Que es tu amigo de cumpleaños Para Isaac López Beltrán Cumple un año El hijo de mi gran amigo Johan López Excelente ser humano Como debe ser Juan Carlos Quiceno Desde Hermosillo En México Un saludo muy cordial Para Oliverio Gómez Y su madrecita Que cumple 92 años Para el tránsito Juan Pablo 112 Gran hincha rojo Y en Miami Gabriel Romero Que viene a ser el saco de honor Bueno a todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me hace vivir confiado A Doña Ana en Bogotá Un beso y a Rony Rafa Goli El gran equipo Esta siempre la jugará